No puedo ya ni respirar En este mundo sobrenatural Que ya no está Hoy no me puedo levantar Pusiste trabas en mi andar Esto se acabó Y aunque queda poco aire Quiera morirme de amor Por si no estás tú Gritarle al mundo que eres fuerte Que soy feliz Sin tu amor que me hirió Apúntame unos tantos que ya me voy Grita que eres feliz Hoy soy fugitiva Del calor que derritió Malmatea en mi corazón Gritarle al mundo que eres fuerte Que soy feliz Sin tu amor que me hirió Apúntame unos tantos que ya me voy Grita que eres feliz Hoy soy fugitiva Del calor que derritió Malmatea en mi corazón Gritarle al mundo que eres fuerte Que soy feliz Sin tu amor que me hirió Apúntame unos tantos que ya me voy Apúntame unos tantos que ya me voy Gritarle al mundo que eres feliz Hoy soy fugitiva Del calor que derritió Malmatea en mi corazón Gritarle al mundo que eres fuerte Que soy feliz Sin tu amor que me hirió Apúntame unos tantos que ya me voy Gritarle al mundo que eres feliz Hoy soy fugitiva Del calor que derritió Malmatea en mi corazón Gritarle al mundo que eres fuerte Y soy feliz Sin tu amor que me hirió Apúntame unos tantos que ya me voy Gritarle al mundo que eres feliz Gritarle al mundo que eres feliz Hoy soy fugitiva Del calor que derritió Mi alma entera y mi corazón Ya me voy Hoy soy fugitiva Y soy fugitiva Y soy fugitiva Gracias.